259 es un número primo o compuesto. Primo es cuando sólo se le puede dividir entre 1 y entre sí mismo. Si aparte de estos se le podría dividir entre otro número más, sería compuesto. Para reconocerlo, primer paso, si es que termina en una de estas cifras, es compuesto, pero vemos que no termina en 9 y acá no está, entonces todavía no se sabe. El segundo paso es sumar las cifras. Si sumamos estos números y se puede dividir entre 3, sería compuesto. A ver, 2 más 5 más 9 resulta 16, pero 16 no se puede dividir entre el 3, entonces el segundo paso falló. Tercer paso y último, buscar dos números iguales que multiplicados se acerque a 259, pero que no sea menor. Por ejemplo, 16 por 16, 256. Falta. En cambio, 17 por 17, 289. Ahora sí no es menor, entonces con el 17. Así que vamos a probar acá con números menores o iguales que ese 17, o sea, con estos. Pero ya no con el 2, ni con el 3, ni con el 5, porque están contenidos en los pasos anteriores, solo con estos. A ver, 259 se podrá dividir entre 7. Sí, ¿verdad? Dividimos y sale exacto. Genial. Ya no hace falta probar con los demás, porque ya se supo que se puede dividir con el 7, así que sería compuesto, porque se puede dividir entre otro número aparte de estos, ¿verdad? Entonces respuesta es compuesto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!